sean bienvenidos a devocionales matutinos de charles purgen hoy 16 de febrero toca filipenses 4 11 he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación estas palabras demuestran que el contentamiento no es en el hombre una inclinación natural la mala hierba crece pronto codicia descontento y murmuración son en el hombre tan naturales como son las espinas en el campo no necesitamos sembrar espinas y cardos crecen solos pues la tierra los produce en todas partes no necesitamos enseñar a los hombres a que se lamenten ya se lamentan bastante bien sin enseñanza alguna pero las cosas preciosas de la tierra tienen que ser cultivadas si queremos trigo tenemos que arar la tierra y sembrarlo si queremos flores preciosas tenemos que tener un jardín y contar con un jardinero para sus cuidados el contentamiento es una de las flores del cielo y si queremos tenerlo tenemos que cultivarlo no crecerá en nosotros por sí mismo solamente la nueva naturaleza puede producirlo y aún entonces debemos mostrarnos cuidadosos y vigilantes en mantener y cultivar aquella gracia que nos ha sembrado dios en nuestros corazones pablo dice yo he aprendido a contentarme por lo que nos da a entender es que hubo un momento cuando él no lo sabía sin duda le costó bastante llegar a comprender el misterio de esta gran verdad quizás a veces pensaba que por fin lo había aprendido pero después volvía a caer cuando al fin lo alcanzó pudo decir he aprendido a contentarme con lo que tengo en ese entonces pablo ya era un anciano un hombre canoso estaba al borde de la sepultura estaba pasando en roma en la cárcel de nerón sus últimos días terrenales hermanos si podemos alcanzar la graduación espiritual de pablo podemos soportar las enfermedades de pablo y participar con él en aquella fría cárcel no des lugar a la idea de poder estar contento sin aprender y de aprender sin disciplina no es una virtud que se puede ejercer por naturaleza debemos aprender la gradualmente como una ciencia sabemos esto por experiencia he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación filipenses 4 11 hasta mañana más importante desde 1 é 2 3 4 5 5 5 Gracias por ver el video